angélica la natural un personaje más atrapado en la ola de filtración de fotos íntimas a medida que pasa el tiempo y la población se va digitalizando más más riego tienen la persona de que este tipo de situaciones sucedan mayormente pasa entre es parejas que al momento de romper su relación esto tratan de volver y cuando uno de la relación decide no volver tal vez la pareja por impulso filtran aquella foto que su pareja le envió en el pasado sin pensar a largo plazo también esta situación sucede cuando una persona manda arreglar algún aparato digital sin pensar que tiene fotos íntimas guardadas en ese dispositivo y puede ser que el que lo esté arreglando se queden con aquellas fotos y tal vez la difundan sin querer por enseñársela a un amigo de confianza entonces ese amigo de confianza también tiene otro amigo de confianza hasta que la cosa lleguen a redes sociales que ahí es la verdadera filtración pues travergüenza angélica la natural no salió a dar su versión de aquella foto filtrada hoy en día la vemos que sube un vídeo a su cuenta de instagram dando explicaciones de por qué y cómo se filtraron aquellas fotos vamos a ponerlo enseguida tarde mis amores quiero explicarle lo que se ha difundido en las redes sociales mis fotos personales que la han difundido en las redes sociales quiero explicarle por qué esa foto está hoy en día en las redes sociales aparte de eso quiero como darle un consejo a muchas jóvenes que hacen muchas cosas por amor como quien dice esas fotos yo se las enviaba a una pareja que yo tenía mucho antes de yo ser famosa qué pasó que yo terminé con esa persona en transcurso de yo entrar a las redes sociales y conociendo cosas nuevas ya no quería esa pareja tenía mis fotos personales esa persona me andaba buscando quería estar conmigo supuestamente como yo no quería ya estar con esa persona no sé difundió mi foto difundió mi cuerpo a la red social por eso hay que cuidarse y tener mucho cuidado ya al principio del vídeo le dije las supuestas posibilidades y el por qué se difunden y se filtra las fotos íntimas de la persona hoy en día y ya que ustedes escucharon la versión de angélica la natural quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios matense ahí abajo discutan entre ustedes denle like al vídeo ustedes saben nos mantenemos activos en instagram arroba adición musical rd pasen por nuestro canal nuevo del youtube clan clan music radio que estamos matando ya ustedes saben nos vemos en otro vídeo Música